¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿cómo andamos? A ver hermanos, de los videos que no nos gustan hacer son de las cosas que lamentablemente tenemos que que tocar porque nos gusta el fútbol 3 a 0 el peor resultado posible para el tren del norte a ver hermanos estábamos emocionados, estábamos motivados queríamos ver al fútbol nicaragüense hacer historia pues no se pudo desafortunadamente como dijo el catracho soberbio ese al parecer no va a ser el campeón un nicaragüense lo peor posible pasó aquí estamos para encontrar respuestas, para encontrar soluciones, para ver qué pasó 3 a 0 la liga deportiva lajolense los costarricenses ganaron bien, hay que decirlo los ticos jugaron muy bien los jugadores fueron ejemplares hicieron lo que tenían que hacer y el conjunto del real esteril lo chaval o las filetones simplemente el tren nunca arrancó el tren se quedó en la estación no no se prendió nunca caminó se estancó hubo falla técnica quién sabe qué pasó allá en el campo pero lo que ofreció a su público fue paupérrimo lo mejor del cuadro del esteril fue su afición fue el hincha que fue a apoyar 3 a 0 Navarro Barrientes y Gondola fueron los goles perdón Barrantes Barrantes fue el que metió el segundo gol qué golazo el portero dejó la portería sola desde que cómo estaba colocando la barrera dices bueno esto iba a ser un mega golazo señores antes de continuar con el video pues invitarles a que dejen su like que nos apoyen que suscriban a lo mejor ustedes hermanos pinoleros a lo mejor ustedes hermanos del tren del norte son optimistas y a lo mejor creen en una remontada la remontada se ve muy lejos la remontada se ve pues muy muy diminuta muy chiquita la verdad es muy tenue se ve muy tenue la remontada pero falta un partido faltan 180 minutos perdón faltan 90 minutos ya pasaron 90 minutos o 180 minutos falta un partido entero muchas cosas que pueden pasar pero a ver vas a ir a meterte a Costa Rica vas a vas a jugar el Monero Soto en el estado de la Liga Deportiva La Julense no va a ser fácil en Alejo allá en Alejo no va a ser muy 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 livianito va a ser un infierno la hinchada del Manudo va a apoyar hasta la muerte pues hay que reconocer hay que reconocer que los ticos son los ticos pues desafortunadamente a sus cabrones nadie los va a callar son muy habladores los ticos son muy soberbios y pues van a sacar pecho van a sacar pecho de que su fútbol está hecho mierda pero desafortunadamente el fútbol ha muerto han ganado los ticos repito señores 20 suscriptores más es la meta 20 suscriptores más síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter todas las redes sociales apóyenos su voz su voto su opinión es vital para que ganan siga creciendo repito Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter aquí abajo todas las redes sociales 20 suscriptores más y comenten qué piensan del partido su punto de vista es importante aquí abajo quiero saber su opinión que queremos saber qué opinan con ese punto de vista del partido ¿no? a ver hermanos Freddy Gondola también jugó muy bien se lesionó Alex López el catracho desafortunadamente todo le hacía lo mal a ver la alineación también creo que fue un poco precipitada Vancey Hernández hizo expulsar Horvitz regaló el palo su palo izquierdo y vino el golazo Balanta dio un autopase y Gondola aprovechó todo o sea los muchachos salieron muy confiados nerviosos yo creo que la palabra es nerviosos nunca habían estado en una instancia tan importante y peso eso ¿no? el elajuelense es un equipo que semana tras semana le obligan a le obligan a jugar al 100% la afición manuda si no ve su su cuadro jugando bien o los Hunan entonces de una u otra manera esto era de esperarse yo en el partido de la previa les dije yo creo que va a ganar en la liga deportiva elajuelense 2 a 0 yo vi un 2 a 0 ya un 3 a 0 es la pie es 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 todo con un gol que hubiese metido el Real Esteli tuvo oportunidades tuvo un disparo después uno solito el el delantero tardó en rematar tuvo como dos o tres llegadas claras de gol y las dejó ir las dejaste ir en tu casa con un gol que hubiese metido esto por lo menos yo les diría que hubiese estado un poquito más parejo pero no es así señores todo esto la verdad si si tuvo sus complicaciones no era lo que esperábamos uno quiere ver uno quería ver cosas importantes desafortunadamente uno fue así Forbis Acevedo Valanta Fretes Quijano Barrera Medina López Bonilla Hernández y el otro Bonilla obviamente Bayron Bonilla fueron los cambios Bayron Bonilla fue el mejor hay que decirlo el mejor jugador del Esteli luego luego se ve la calidad encaraba buscaba pero el cuadro si dejó mucho que desear por parte del Liga Deportivo La Jolencia Gondolá Navarro Suárez López Sexo Borges Mora López González Gamboa Zúñiga y obviamente Moreira ese fue el 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 cuadro del Manudo el cambio creo que Barrantes entró muy bien creo que fue el cambio diferencial salió Alex López por ahí por una lesión después entró en Bakambel Martínez Hernández Rodríguez y Barrantes esos fueron los que entraron y de alguna u otra manera se vio mejor el cuadro del Manudo está en 90 minutos el cuadro de la Jolencia de levantar una copa todo pinta para eso hay que ser sincero se ve casi casi imposible que el tren del norte remonte técnico el técnico del tren del norte Otonil Olivas se veía frustrado se veía perdido se hizo expulsar también tontamente Banzi Hernández irresponsabilidad del jugador se acabó el sueño creo que se ve acabó el sueño ustedes que opinan a ver a los pinches rancios de mierda a los costamierditas pues que son xenófobos y racistas es como si le hubieses dado a un adicto al crack le hubieses dado crack estos cabrones van a andar mil locos los costamierditas rancios de mierda chúpenlas rancios viva Nicaragua chúpenlas